Ahora amigos, pues bueno, voy a preparar el material, la tinta que voy a utilizar, que es una manchasayer al aceite color roble, para aplicarle a la puerta y al marco de la puerta. Bueno, ¿qué necesito? Pues evidentemente la tinta, voy a ocupar un recipiente para poder ahí prepararla. Y tengo este pequeño medidor, en donde me indica pues la cantidad de mililitros que le puedo poner, ¿no? También voy a ocupar thinner para rebajarlo un poco. ¿Por qué la rebajo? Porque necesito que aquí patine bien la tinta y si quiero darle un poquito más de color, cuando prepare el sellador o el fondo catalizador, ahí le voy a poner un poquito más de tinta para sombrearlo. Así es como preparo yo la tinta. Entonces vamos a darle y aquí lo vamos a llenar prácticamente hasta el número 5 que nos está marcando. Bueno, ya la había agitado previamente y aquí está al número 5. Voy a preparar 2. Listo. Y ahora le voy a poner thinner. Y solo quiero rebajarlo. Así que lo que voy a hacer es ponerle una sola. Ahí está. Con una sola. Rebajamos. Aquí tengo un agitador. Y de esta manera es como le voy a aplicar con un trapo. Cualquier trapo que tengamos. Este fue el que utilicé yo la semana pasada para la recámara. Es el mismo que voy a utilizar en este momento porque es el mismo color exactamente. Entonces, pues bueno. De esta manera es como lo voy a aplicar, amigos. Y les estaré compartiendo algún otro video para que se vea cómo le paso la tinta con el trapo. Saludazos. 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 ¡Gracias!